Hallaremos múltiplo común menor, o también llamado mínimo común múltiplo, con este método, o sea por separado. 50, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, así que entre 2 queda 25. 25 ya no se puede entre 2 ni entre 3, pero sí, entre 5 queda 5, y este todavía se puede, entre 5 y queda 1, así hasta que quede 1. Ahora el 20 entre 2, si se puede, y da 10, entre 2, 5, y esto ya sabemos, entre 5, 1. 30 también se puede entre 2 y da 15, 15 ya no se puede entre 2, pero sí, entre 3 y da 5, y esto entre 5, 1. A este lado aparece 2 y 5. 2 aparece una vez y 5 dos veces, así en el exponente. Acá aparece 2 y 5, 2 aparece dos veces y 5 una vez. Acá aparece 2, 3 y 5. Una sola vez cada uno. Ahora, vamos a colocar acá todos los números que están en la base, aquí debajo, todos, o sea el 2, el 3 y el 5, en orden. Ahora, ¿cuál es el exponente más grande que tiene 2 en todo esto? El exponente más grande que tiene el 3, solo hay un 3, así que es su propio exponente. Y del 5, el 2, ¿verdad? Su más grande exponente ahí abajo. 2 multiplicado dos veces, 2 por 2, 4. Cualquier número, la 1 es el mismo. 5 multiplicado dos veces, 5 por 5, 25. Multiplicamos, a ver, 4 por 3 es 12, y eso por 25, 300. Respuesta. 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 Respuesta.